Esta idea surge a raíz de un amigo mío, Antonio Lavarro, que entra en la Comisión de Preparativos del Centenario, y allá por el 2000, creo que fue pasado la pandemia, creo, vino y me dijo que me proponía, a ver si quería hacer el himno del Centenario, bueno, y no me parece igual, fue un reto, la verdad es que fue un reto. Empezamos grabando pista a pista, el último va a ser la voz, porque el cantante siempre tiene que cantar encima de una base ya muy bien grabada, muy bien elaborada, para que él pueda dar todo de sí, para que él pueda darle el máximo sentimiento pegándose siempre a la música. Esto es una llamada de Óscar Soriano, que es un músico que, ya se sabe por descontado, que es un musicazo de aquí de Alcañiz, que me llama para decirme que viene un reto y es gordo, que es el del Centenario de Alcañiz, y que si estaba dispuesto yo a ponerle voz. Hay que entender que es un reto mayúsculo, porque cuando un club hace 100 años y decide que, o deciden que la voz la tienes que poner tú, pues evidentemente aceptas, pero el vértigo está ahí, porque da la sensación de que es algo descuidado, es una cosa que jode 100 años, que no son pocos, pero vamos, se afronta con todas las ganas del mundo y con una alegría muy grande, porque desde que me llamó Óscar ya te digo, estamos mimando mucho la canción para que quede bonita y que guste a todo el mundo. El proceso fue, ha sido muy largo y fue duro, juntamos primero con mi hermano, César, y nos juntamos una tarde y nos íbamos a tocar, él trajo una idea de Zaragoza y yo tenía otra, y entre los dos fue naciendo la idea. Se quedó grabada, pero no fue hasta un año después que la volvimos a coger y se empezó a montar ya un poco mejor. Fue duro el trabajo porque yo no estoy acostumbrado a trabajar con instrumentos de otro tipo, yo toco la guitarra, toco el bajo, toco el laúz, yo presento el proyecto al club solamente con voces de guitarra, de bajo y el laúz, claro. Todas las voces eran un laúz, entonces al principio fue un poco difícil porque no se entendía bien cómo iba a ser la música. Pues hemos metido una batería acústica con Robi, hemos secuenciado el bajo con Óscar Soriano, luego hemos metido una guitarra eléctrica, pero no al estilo clásico, sino a nivel de orquestación, es un poco más clásico, luego tenemos una violín, Aña, de Calanda y guitarras, guitarras acústicas. Luego entrarán las voces y apoyaremos con coros también. Y poco a poco fue cogiendo color, y Antonio pues ha sido algo muy gratificante porque es un tío que se ha dado de sí, y bueno, se ha prestado en todo momento a trabajar con nosotros y a trabajar bien. El único miedo que tenía era que como yo no toco ni guitarra eléctrica, ni toco batería, ni toco violín, yo no sabía hasta qué punto podía exprimir a los músicos. Así como uno sueña con ser músico o hacer algo musicalmente, inevitablemente el ego está ahí, y lo que piensa uno es que cuando graba algo es para siempre, porque igual que un escritor, igual que un deportista que hace Plusmarca, lo que tú grabas se queda para siempre, y más ahora en digital. Entonces pues ya te he dicho, es un reto mayúsculo y sobre todo que estar a la altura de los 100 años que tiene el club, de la pedazo de institución que es, no solo para la ciudad sino para la comarca. La letra es muy bonita, la hizo mi compadre Jorge Vilchet, que es un máquina, que no solo es muy buen actor y es muy buen chaval, y haciendo letra pues ha demostrado que es una letra que toca a la patata, que está muy guapa, la ha ido a su familia, pero vamos, que la letra a mí me gusta mucho, y es lo importante, que un hino tiene que tener a lo mejor una letra que llega al corazón, y esta reúne las cualidades, está muy bonita. A mí me parece una letra que la gente se la va a quedar muy adentro, es muy pegadiza, dice mucho del club, hay momentos de la canción, hay una parte de la canción que dice, voy a Santa María un día más, y yo visualizo los niños, los niños cuando van con las mochilas de la escuela de fútbol, de la cañez, las categorías inferiores, que van con la mochila andando por la calle de, ¿sabes? No sé, a mí me encanta, la letra ha estado muy bien, es un gran trabajo de Jorge. Pues grabamos en digital, como se graba ya hoy en día, multipistas, y bueno, pues básicamente lo que tenemos es, bueno, sala bien acondicionada, acústicamente, con una revelación neutra, que no sea muy mate, buenos micrófonos, buenos previos de micro, un buen conversor, y ya lo metemos al Mac, con el Logic, así es como se van a introducir todos los instrumentos, y luego vendrán horas de producción, horas de mezcla, con Oscar, que hace como de director productor, él va diciendo lo que habrá que enfatizar, lo que habrá que darle más o menos volumen, distribuir un poco los planos, y bueno, pues eso todo ya se hace dentro del ordenador, in the box, que se dice hoy en día, todo con plugis, de primerísima calidad, y una vez que esté la mezcla ya hecha, y todos nos den el visto bueno, pues ya la mandaremos a masterizar. Ah, sí, sí, que yo quiero una camista de Centenario, que he visto el escudo y está muy guapo, ¿eh? Vamos encargando una para el Oscar, que esta es otra, que nosotros les ayudamos con la canción al Centenario, pero a subir a tercera no podemos, que si quieres que nos pongamos de corto, nos ponemos de corto. Yo de extremo y el Oscar de medio, centro, defensivo, ¿o qué? Ah, portero, ¿no te apetece correr? Es broma, no estamos ni paguadores. Pero vamos, que eso, que aupa, Fútbol Club Alcañiz, y que pronto estará el himno para que lo escuche todo el mundo, y esperemos que le guste a la ciudad. Estudio grabada para toda una afición, ¡Viva el Alcañiz! ¡Viva el Alcañiz! ¡Leyenda del fútbol de todo el Bajo Aragón! Elástica negra es jugo noble a defender. Estudio grabada para... Estudio grabada para... Estudio grabada para... Gracias.